Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más, ya saben, hoy nos vamos a la tienda de segunda mano, pero que creen, vean el aire que está haciendo, ni siquiera me deja abrir la puerta, está bien fuerte el aire, pero aún así, pues nos vamos a la tienda de segunda mano para ver qué especiales nos encontramos hoy, así que pues vamos a checar, esta tienda está grandísima y voy a checar algunos lugares como son primeramente los zapatos, también quiero mostrarles decoraciones, así que espero y se queden hasta el final. Estos zapatitos fue lo primero que encontré, $8.49 y me encantaron, son unos zapatitos flat en color rosa, pero si se fijan el detallito que tiene como de estos accesorios que son como tipo cuadraditos, se ven hermosos, estos también, yo tengo unos de estos, estos están por $7.49, etiqueta morada, son de Animal Print, yo tengo unos de estos, los compré en Target y pues aquí los encuentras por $7. también están estos por $10.49 de la marca Aldo, me encanta el tipo de peluchito y vean como que nada más le dieron como dos o tres pisadas y pues los donaron aquí en la tienda de segunda mano, así que pues a mí me encantaron. Estos también fueron mis favoritos cristianos, siriano, me encanta esta marca de zapato ya que este diseñador hace zapatos de tacón hermosos y pues el precio ni se diga, vean $14.49. Estos son de Animal Print también, están por $14.99, me encantaron porque pues el Animal Print en unas botitas se ven espectaculares, así que pues si eres como yo que te gusta el Animal Print, voy a seguir mostrándoles más zapatos que me encuentre, $4.49. Estas chanclitas a mí me encantan, por lo regular en verano se utilizan mucho, así que pues estas en tie-dye se ven hermosas. Más Animal Print encontré, estas botitas también están completamente nuevas, $12.99, son como la tela, es como de tipo de gamusita y te llegan al tobillo, más arriba del tobillo, así que pues a mí me encanta el Animal Print. Bien, encontré esta bolsita de Victoria's Secret, pero créanme que está hermosa, pero el precio está excesivamente caro, $24.99, está bien que las bolsas sean de segunda mano, pero pues también deben de ponerlas a precios accesibles para que la gente pues también se las compre. Y encontré también más bolsitas de Victoria's Secret, pero los precios no bajaban de $23.99, y pues sí se me hace que están un poquito caritas, porque pues las pueden poner a un precio más accesible como $9 o $7, pues para que la gente se las lleve. Esta está por $29.99 y esta bolsita también es de la tienda de Victoria's Secret, así que pues me encantaron los colores, me quería llevar una, pero se me hizo muy caro. Encontré este estuche que es para poner el celular de la marca Gucci, la verdad no sé si sea original o sea fake, que sea falso, a mí me encantó porque está completamente nuevo y lo encontré por $1.99, así que pues no sé si sea original, no le vi lo que es la marca por dentro, pero lo que sí sé es que es de la marca Gucci y por $1.99. Esta me encantó, $5.99, ya fue un precio un poquito más económico, así que pues si son como yo que les gustan estas carteritas, son como para traerlas en, les dicen muñequeras, así que pues a mí me encanta. Esta está por $9.99 y es de la marca Steve Madden, ya les digo que está un poquito más accesible, hay muchas bolsas en esta tienda, pero pues son muchas, entonces pues no se las pude mostrar todas. Este vestido está por $1.99, etiqueta anaranjada, este vestidito fue uno de mis favoritos, porque si se fijan dice como que en las marcas del candado, dice como que 12, parece ser como que Chanel, pero pues yo pienso que no, así que pues el detalle, a mí me encantó el vestido y se ve súper original. $1.49 este vestidito que es como de esa tela que se estira, hay vestidos muy bonitos en esta tienda, así que pues si pueden visiten una tienda más cercana. Este está por $1.49 un vestidito que está también completamente nuevo en color este anaranjadito, color ladrillo, me encanta el detallito de que tiene muchas bolitas, y pues unos zapatitos y se ve hermoso. $1.49 este de la tienda Forever 21, etiqueta anaranjada, me encantó porque pues vean es de rayas y es de esa tela que se estira, así que pues no vas a batallar porque pues te puede quedar. $1.49 etiqueta anaranjada este vestido que es completamente de mezclilla, tiene muchos botoncitos en la parte de enfrente y pues con unos zapatitos, unas botitas, se miraría hermoso. $1.49 esta chamarra de la marca Tommy Heifiger, me encantó, yo creo que esta chamarrita nada más le damos una lavadita, y pues yo pienso que queda espectacularmente como nueva. Ya saben que me encanta mostrarles cosas raras, así que pasemos a otras cositas como decoraciones. $1.49 esta que es como una cajita que está hecha de bambú, a mí me encanta mostrarles cosas así como antiguas, porque a veces yo no sé lo que significan, pero me dejan comentarios en la parte de abajo. Esta está por $7.49, también es como una jarrita para servir como ya sea el té, me encantó el diseño porque parece como si fuera de plata, y pues por $7 dólares el precio está espectacular. Estas tacitas fueron unas de mis preferidas, ya que me encanta la decoración, ya saben que a mí me encanta decorar mi casa. Y vean, los platos están por $12.49 y es un set de cuatro, las tacitas también son cuatro, me imagino que van con los platos. Por acá tenemos esta por $34.99, créanme que estas son muy caras porque son de un material que es caro, así que por eso las ponen a este precio. Pasando a más decoraciones, esta está por $9.99, también es una cajita que se ve como tipo vintage. Dice peace en la parte de enfrente que es como paz, entonces a mí me encantan este tipo de cajitas porque se ven bien misteriosas. $7.99, este que viene siendo como para poner una macetita, cobijitas o dulces para Halloween, así que pues por $7 dólares. Es $0.99 este cuadrito, me encantó porque se ve muy bonito, es como tipo de maderita, así que pues está por $0.99. $2.49 para una decoración de una recámara de un niño, me encantan. Este también está por $2.49, así que pues vean, se pueden llevar los dos por un precio de $2 dólares. Un precio súper excelente aquí en la tienda, de segunda mano, así que pues vean, también quiero mencionarles rápidamente que se pueden llevar todos estos accesorios empezando desde $2.79. Aquí nada se desperdicia, todo se pone en una bolsita como para que te lleves varias piezas por un precio de $3.99. Están estas que vienen siendo como unos platitos para cuando viajas o a la gente que le gusta hacer colección. Pues aquí los encuentran con precios accesibles. Esta fue una de mis favoritas, $7.99, me llamó mucho la atención porque en la parte de atrás decía que era cuando te casas, que es de una tribu india. Entonces pues te entregan como estos muñequitos, como en honor de que te estás casando. Eso era lo que decía en la parte de atrás, así que pues fue lo más increíble que encontré. También este cuadro fue uno de mis favoritos ya que estaba bastante grande y pues estaba por un precio de $64 dólares y tenía el precio regular de $129 dólares, así que pues el cuadrito está en muy buenas condiciones. Las muñecas me encanta mostrárselas porque es algo vintage y son decoraciones que a mí me encantan. Son $7.99 está este muñeco. A la vez sí me da un poquito de miedo, pero pues las muñecas a algunas personas les gustan para decorar y son de este material. Vean, este está por $9.99 y está muy bonita, está un poquito despeinada, pero pues la podemos arreglar. Entonces este pues son muñecas para decoración y también son para la gente que les gusta, les gustan las antigüedades y también les gusta coleccionar este tipo de muñequitos. Así que pues este está muy bonito y también está muy buen precio. Esta me llamó mucho la atención porque cuesta $14.99, es de este tipo como de cerámica. Entonces esta muñequita se me hizo como que estaba un poquito triste, me pareció una muñeca muy real, no me la quise traer, lo único que le acomodé fue su gorrito y la puse para atrás porque sí me dan un poquito de miedo. Los platitos también son de decoración, este está por $4.99 y también hay gente que los colecciona, así que pues son antigüedades y platos muy bonitos para decoración. Vean todo lo que se pueden encontrar en la tienda de segunda mano, este platito también está hermoso. Por acá está este por $4.99 con etiqueta morada y aquí en la parte de abajo está otro que dice $1,988 por $5.99, así que dice que es de Santa Bárbara. $5.49 este cochinito precioso en estos colores que son colores como fuchsia, así que pues si te gusta ahorrar dinero también vas a encontrar algún alcancía. En esta tienda. $1.99 si te gusta coleccionar de los equipos de fútbol, vean el precio regular son $30 dólares, no sé si llevármelo porque no sé si tenga algún valor, pero pues el casquito es para coleccionar, así que pues $10 de $10. $2.49 estos que se llaman Catch Dreamer, que son para algo así se menciona, no sé muy bien pronunciar la palabra, pero dicen que estos cachan todos los sueños malos, así que pues si te compras uno nunca volverás a soñar mal. Quiero mostrarles que en las tiendas de segunda mano tienen todas estas decoraciones, así que si te gusta lo vintage o coleccionar, pues también aquí te puedes llevar algunos accesorios y piezas increíbles que nadie más tiene, o con suerte cuestan con un valor pues más caro, así que pues date una vuelta lo que es a tu tienda más cercana de segunda mano. Pasando a otras cosas, quiero mostrarles alguna ropita, esta está por $5.99 y es una blusita muy sencilla, tiene etiqueta amarilla, pero el color anaranjado está hermoso. Otra blusita por $5.99 es esta en color verde, hay blusitas en muy buen estado, me gustan los colores y esta está un poquito transparente, pero pues está completamente bella. Y también esta está por $8.49, es de la marca Express, esta sí se me hizo un poquito el precio caro, pero creo que cuando vienes la etiqueta te la dan a 50% de descuento. Esta me encantó, tiene etiqueta amarilla $5.49, es de cuello de tortuga, así que pues esta blusita en color plateado con un pantalón negro, yo pienso que se vería hermosa. Y por acá tenemos otra como en terciopelo con flores $4.49, es un size M y tiene etiqueta anaranjada, así que pues vean la blusita, está espectacular. También hay ropa para toda la familia, esta es como para los chicos $4.99 de la marca Aeropostal, así que si te gusta la ropa de segunda mano, pues aquí en la tienda las vas a encontrar. Vean, esta está espectacular, el color está hermoso. $6.99 la marca Ralph Lauren, también es este como para un niño o un chico como de unos 10 años. Muy bonito lo que es la pieza, así que voy a mostrarles un poquito de ropa más. Esta es de la marca Jordan, este Jordan 23, está por $8.99 de etiqueta anaranjada y pues con suerte te la puedes llevar con 50% de descuento. No se olviden chicos que en las tiendas de segunda mano también hay ropa para hombre y para niños, empezando desde $8.49 los pantalones y pues también hay etiquetas que tienen bastantes descuento. Vean, este pantalón es polo por los $8.49, son precios que valen la pena. Y pues yo me despido de aquí de la tienda de segunda mano, me encantó traérmelos conmigo, ya saben, no olviden suscribirse y si les gusta este tipo de video, pues pueden compartir. Y pues yo me despido de aquí desde la tienda de segunda mano, espero y les haya gustado el video y nos vemos en la próxima, cuídense.